Yo, Chains 2 Este tema va dedicado para Sikonfroid y Didit Spottler Moviendo el culo como un cabrón, teniendo a Detter en el pantalón Chupándome los huevos como un campeón, poniendo mi pene en ebullición Mario te pregunto quien carajo sos, recuerdo Chains pero no tu puta voz Muchos los fly pero 44 sigue siendo un puto huevón, simplemente anda atrás desde su habitación Yo, ahora te lo abrigo a su patán, se llama Brian Y es que la verdad para tener el 14 no le ha chocado nada mal Yo, Crash, en todos los casos era trans, ya Ahí sea, otra cosa no, pero meterte en donde no te llaman se te da genial Yo, yo, ey West, eres un puto tuiza, ya ¿Por qué no vienes para Medellín, ya, y me comes toda la pinga? Ya que eres un puto pezer, no te basta con que Nero ni te... Eh, eh, eh... 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 Lo enciendo no habrá oro La muerte serás trans Llegame las bolas Y ponte a levitar Gracias.